Mira Mira a Cristo Como es llevado Mira a Cristo Como es golpeado Sangre y espinas Burlas Y clavos Y en un madero Crucificado Música Padece Mucho Porque El pecado De todo el mundo Solo ha cargado Ya El sacrificio Fue Fue Consumado Y de la tumba Se ha Levantado Cristo Cristo Ha vencido La misma La misma Muerte Por nuestras Tumpas El pago En la cruz Por amor Hoy vive Cristo Resucitado Para entregarnos El perdón El perdón Música El perdón El perdón Gracias por ver el video.